La felicidad es que llegamos La felicidad es la felicidad 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 Se recuerda a esos tiempos cuando regaba el abono En el rancho, en las cañadas Vamos a darle a ver que sale Esto es lo que casi nunca se ve en los videos que hemos grabado La preparación que hace aquí don Alejandro con su gorrito, sus cañas Un saludo también para el seguidor de Argentina, José Varela Y para la señora, señorita, no sé qué será Laura Barajas que nos escribe también Oh, sí, sí, la que comentó la otra vez en la receta, ¿verdad? De la tortilla Nosotros hacemos tortilla La cortamos en pequeños cuadritos Si la puede ver Dependiendo el tamaño del anzuelo La tortilla solamente que la pegue con miel La bata de miel Por el lado del centro Donde va a quedar afuera No, sino adentro, adentro Y la meta al micro Que la caliente por un minuto, minuto y medio Y la deje ahí en la misma bolsa Y la compacte con alguna botella Un tubo Para que quede bien apretadita y aplanadita Ya después que se enfríe tantito Que la corte así Y eso es todo Así utilizamos nosotros la carrera A ver, pero enseñales como ponen Porque varios han preguntado Cómo la ponemos Y este Cómo la ponemos en el anzuelo Y ahora sí que nos hemos quedado sin respuesta Porque A ver Acércale aquí, mira Nosotros Lo único que hacemos Uno de los cuadritos Es Encartarlo así en el Pero me parece que enfoque Porque No quiere enfocar Ahí está En la aguja En la aguja así Es lo único que hacemos Esto es todo Y aún así No quise enfocar A ver A ver A ver A ver Ok Así es Eso es todo La verdad Yo uso este tipo de amarre No sé Si lo No lo hayamos inventado Nosotros O si lo utilicen varios Ya ven que yo No soy mucho De explicar Simplemente Tiramos Sacamos Y es lo que filmamos Pero sí Pues a lo mejor Mil disculpas Por no explicar Pero pues ahí está Eso es lo que hacemos Otra preparación Te falta No que hemos explicado Que es esto Que te pones Oh Pues esto No van a pensar Que soy del otro bando Que me estoy poniendo El sostén Nada de eso Simplemente es el El equipo de El arnés Para el GoPro El equipo de grabación Espérame Prendela Déjala Voy a destapar Porque luego a veces No se oye Cuando Cuando hablamos No se oye Este es el equipo De grabación Permítanme Aguántenme Porque a veces Solito No puedo prepararme Es que no le atino Ahí está Ahí está Este es mi Mi equipo de grabación Y cuando se puede Luis filma Con su teléfono Pero pues Vamos a intentar A ver que sale Suerte a todos Los pescadores Todos los que nos miran De donde quiera que estén Pues gracias Por tomarse El tiempo Y la dedicación De mirar los videos Que Que a veces subimos Es algo sencillo No somos profesionales Y pues nosotros No tenemos club Solamente somos un grupo De amigos Y compañeros Que Que nos gusta Vecinos y familia Vecinos y familiares Que nos gusta El deporte De la pesca Y pues Pues si Un saludo Al tabú Al tabú A Manuel Y don Chuy Y su Lalo Su hermano El Armando Que ellos Y ya Hicieron su Su grupo oficial Su este Club Pues felicidades Que sigan adelante Y que sigan teniendo La suerte Que llevan A veces coincidimos De estar aquí Pescando A lo mejor Ahorita por aquí Nos cae No sabemos A donde vaya Hoy fue improviso No habíamos planeado Salir a pescar Pero aquí estamos Donde siempre venimos Órale Vamos a iniciar A ver que A ver que sucede Pues ahí está todo César Pues ya Todas las cañas Están adentro Tiradas Aquí está la línea De los compañeros Pescadores Y esperemos A ver que suerte Tenemos Ojalá Y salga Algo Grandecito Para ver A quien se lo dedicamos La primera Y pues Esperemos que sea Si quiera Un Un reto agradable De distracción Para venir a A relajarse Un poquito Cualquier cosita Pues ya ven Este es nuestro Modo de distracción Pues que compartimos Igual La convivencia Y el Estusiasmo de pesca A ver que Que otra cosa Filmamos más Al ratito Ya enganchó Ahora nomás Tétela Con mucho Cuidadito Y déjame Mira Cómo le doblan La caña Mira Déjala Que se canse Tantito Es una emoción Fuerte Que se siente Pero Relájate No vaya a Pasarlo De la vez Pasada Que se Se nos Casi saliendo Se nos arrancó Así, así, así Vente Despacito Despacito Primero de la mañana Señores Hizo la pesca Cuando esté Marillito Te recorres Hacia afuera Las resbalas Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está La primera del día Un bonito Trofeo Para nosotros De pescadores Esto es lo que Dedicado para todos Los pescadores No, así Empezando bien Ahí está Hemos empezado bien El día César Así, así Con todo Que le vaya a ganar No, es que No, pues Nosotros A veces Vendemos más que por Diversión Deporte Ajá Y va nuevamente A la vida Esto es lo De deporte De nosotros No se quiso esperar Ajá 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 Pues a seguirle A ver quién La vuelve a sacar A ver Vamos a ver Quién vuelve A tener la suerte Más el ratito Les filmamos Otro pedazo Oiga Pues ya Cayó la primera Miren César ya Ya enganchó Ahora nomás Trétela Con mucho cuidadito Déjala Déjala Que se canse Tantito No Es una emoción Fuerte Que se siente Pero Relájate No vaya a pasar Lo de la vez Pasada Que se Se nos Casi saliendo Se nos arrancó Así, así, así Vente Despacito Despacito La primera De la mañana Señores Se hizo La pesca Cuando está En la orillita Te recorres Hacia afuera Las resbalas En la orillita La orillita Resbalatela Resbalatela Vámonos señores Allí está No que no Allí está Señores Sale César Ahí está Métale mejor El dedo La primera Del día Un bonito Trofeo Para nosotros De pescadores Esto es lo que Dedicado para todos Los pescadores Eso es todo Hemos empezado Bien el día César Así, así Con todo y todo Nosotros A veces Vendemos más Que por Diversión Deporte Ajá Y va nuevamente A la vida Esto es lo De deporte De nosotros Para seguirle A ver Quien la vuelve A sacar A ver Vamos a ver Quien vuelve A tener la suerte Más al ratito Le subimos Otro pedazo Al parecer Acá Al parecer Ya trae Un animalote Porque hasta Le estaba tomando Todo a la caña Como No manches Yo nomás Escuché Escuché Que Que todo Cayó Pero no Mire que era Ya cuando Volteé Estabas corriendo Por tu caña Por qué No la puede Decelente Jajaja Ahora por favor Se llevan Mi caña Sácala 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 Ya de ahí No se te salió Eso es todo Ya de ahí No corre Y la agarraste ¿Ah? No Pero Se iba No se te salió me lo meló el bigote ya mero se endereza ahora sí señores saquen la foto que van a sacar estaba grabando video pero ok vine de este lado del río voy cruzando ahorita tuve que quitar hasta los zapatos quise venir a probar suerte acá pero no no hubo nada ya que allá dejé acceso a mis hijos uno de mis hijos ya se les esperó ya se fue y yo pues yo voy de regreso y pues vamos a ver como les fue ellos porque el parecer no estuvieron jalando solamente sacamos dos fue lo único que salió pero esto lo dejamos para la próxima pues la pesta así es a veces a veces logramos algo a veces no se logra nada no filmé allá del otro lado del río porque está muy boscoso no hay ni lugar en donde poderse acomodar bien es como aquí ahorita miren solamente solamente así se mira vamos a tratar de llegar al otro lado para ya emprender camino está muy resbaloso de piedras la piedra está muy resbalosa la piedra está muy resbalosa vamos a tratar de llegar con cuidado para no caernos porque está un poco resbaloso ya 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 Uff, parece que lo he logrado Estoy del otro lado señores Aquí mi hijo ya desesperado Que ya se quiere ir Y César allá Picado Este cabrón aquí tiene ya todas sus cosas Así es la pesca ¿Qué pasó? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No, de aquel lado no se puede Vámonos Señores, yo creo que damos por concluida la pesca de hoy Vamos a ver que viene por otra ocasión A ver, para que otro lado seguimos Y pues miren El cabrón ya está pero cabrón ¿Eh? El cabrón ya está pegando Sí, el calor ya está fuerte Vamos a tratar de De ir a desayunar Porque nos venimos temprano No hemos desayunado Se aburrió de estarte esperando Vamos a A Kailia Casita Otra ocasión será Saludos a todos los Los seguidores Y pues Los que nos miran por YouTube Deben de comprender que la pesca así es A veces se gana, a veces se pierde Hoy no nos fue muy bien Pero, en fin Vamos a ver que sucede para la próxima ¡Suscríbete al canal!